Gracias, ciudadano presidente. Históricamente, el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Es el único medio con que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a una mejoría en las condiciones de vida. En México, más de tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos del trabajo subordinado, del salario que perciben, en el que lamentablemente se ha venido disminuyendo en los últimos años y en las últimas décadas. El salario mínimo se estableció en el artículo 123 constitucional, donde señala con claridad que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos los salarios mínimos profesionales, dice la ley, se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. La primera vez que se abordó el tema del salario mínimo en México fue en 1906, dentro del programa del Partido Liberal Mexicano, organización que en ese entonces era presidida por Ricardo Flores Magón. El documento proponía un ingreso mínimo que garantizaría vida digna y decorosa a todos los trabajadores del país e incluso los tazó en un peso plata, es decir, una onza de plata que sería equivalente ahora a los 250 pesos actuales. Lo anterior nos refleja y nos refiere con claridad el espíritu que se retomó en la Constitución del 17, cuál era la preocupación activa por mantener un nivel de vida y un poder adquisitivo que pudiera el trabajador sostener su familia y sus principales necesidades. Lo que estoy planteando ahora en esta iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 74 y 123 de la Constitución en materia de salarios mínimos es lo siguiente, estoy proponiendo que en el artículo 74 se incorpore una fracción octava que diga, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, aprobar anualmente el aumento al salario mínimo, previo análisis, discusión y en su caso modificación de las opiniones enviadas por la Comisión de Salarios Mínimos. También se modifica la fracción novena en los mismos términos y se mantiene la fracción sexta sobre que los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados con base en la opinión emitida por una Comisión Nacional que estará integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno y que podrán auxiliarse de las comisiones estatales de carácter consultivo que considere indispensable para el mejor desempeño de sus funciones. También se agrega a esta propuesta en el artículo 123 un párrafo último que diría, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hará llegar a la Cámara de Diputados la opinión en materia de salarios mínimos a más tardar el día 15 del mes de octubre de cada año, debiendo comparecer el presidente de la Comisión a dar cuenta de la misma y la Cámara de Diputados deberá aprobar el aumento salarial a más tardar el día 15 del mes de noviembre de cada año. Es una iniciativa que parte de una inquietud que he expresado desde hace mucho tiempo, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está rebasada y que la Comisión de Salarios Mínimos ha caminado en detrimento de los trabajadores al no fijar un salario mínimo como lo establece la Constitución. Es decir, con mi propuesta se suprime esta facultad a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y se incorpora a la Facultad del Congreso y de la Cámara de Diputados como facultad exclusiva. Es un debate inacabado, es un debate que tiene años, pero les puedo decir que hemos realizado una serie de estudios de derecho comparado en muchos países del mundo y México es uno de los países, quizás el país con salarios más bajos del mundo. Por ejemplo, en Noruega el salario mínimo es de aproximadamente 6.594, en Austria de 6.000, pero México si lo comparamos con los países del continente se encuentra por debajo de Venezuela, por debajo de Chile, por supuesto, por debajo de Argentina. Si mal no recuerdo, sólo Belice está abajo de México. México es de los países que ha generado, permitido una raquítica percepción en salario mínimo y que ha aplicado una política económica depredadora en contra del poder adquisitivo de los trabajadores. Salario mínimo en los últimos años y décadas no ha cubierto los propósitos constitucionales. Repito, hemos visto la pérdida que año con año ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios y esto ha orillado a millones de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces han aumentado las jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y ha aumentado, sin duda, también el bajo nivel de vida de la población. Desde hace 30 años el crecimiento inflacionario ha sido más elevado que el aumento salarial. Tan sólo para el 2013 el salario se elevó en 3.9%, esperando una inflación anual del 4.65%, según cifras de Coneval. Desde marzo del 2005 hasta abril del 2013 la canasta básica ha aumentado un 70.5% en la zona urbana, pasando de 711 pesos con 46 centavos a 1.179 pesos. El salario mínimo por su parte sólo aumentó 38.37%, pasando de 46.80 pesos en el 2005 a 64.76 en el 2013. También establezco una gráfica a manera de cuadros comparativos y como es evidente la declinación y el desfase entre el aumento del salario mínimo y el poder adquisitivo. Por tal motivo es necesario un cambio institucional para la asignación de salarios, que es lo que estoy planteando en esta modificación para que pueda recuperarse el poder adquisitivo. Hoy, si se observa con toda seriedad la atribución de la fijación de salarios mínimos, correspondería a la Cámara de Diputados, para que estas, sin eliminar la utilidad técnica de la Comisión Nacional, que le dote de elementos para tomar la decisión, pero sería tomada por la organización o la autoridad más representativa del país, el órgano representativo del poder federal y del poder popular, como una clara muestra de intentar corregir estas graves desviaciones que ahora tienen postrado al trabajador. Ciudadano Presidente, le pediría con toda atención que pudiera plasmar íntegro este documento, que deberíamos discutirlo de inmediato. El salario mínimo en México es depredador, se ha disminuido de manera notable y ha generado una pobreza en los círculos de la población de este país. Por la atención de todos, muchas gracias.